El día que me mire el muerto, que no me llore la gente Y me recé en el templo, misa de cuerpo presente Con la visita de viento, despídanme mis dolientes Y me baile en mi caballo, hasta llegar al partido Que me lo vistan de negro, que canten esta canción Que yo la estaré escuchando, adentro de mi caballo En una cruz de cemento, encontrarán mi memoria Era mi nombre completo, edad y fecha mortoria Me rezan un Padre nuestro, para llegar a la gloria Más de catorce mujeres, que unitas van a quedar Mis amigos que me quieren, también me van a extrañar Mi caballo y las botellas, por mi van a preguntar En una cruz de cemento, encontrarán mi memoria Era mi nombre completo, edad y fecha mortoria Me rezan un Padre nuestro, para llegar a la gloria Más de catorce mujeres, que unitas van a quedar Más de catorce mujeres, que unitas de fome